¿Qué es el Código Federal Electoral? E incrementar en el Código Penal sanciones mucho más elevadas para quienes sufran agresiones en el caso de estar desarrollando campañas políticas, procesos políticos. El dirigente estatal del PRI lamentó el número de muertes registradas en el país durante el proceso electoral. Tenemos todos y más quienes integren las nuevas cámaras, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores, que legislar en este punto tan importante, velar por la seguridad de la participación política de las mujeres y en general de las candidatas y candidatas. Desde su óptica, la tierra caliente de Michoacán es un lugar donde el peligro existe para los aspirantes a puestos de elección popular. No podemos permitir que un proceso democrático como el que vamos a vivir en México el primero de julio, en el futuro se vuelva un proceso que esté con inhibiciones. El líder del PRI informó que hasta ahora no se ha solicitado protección para los candidatos de este instituto político, pero tanto el gobierno estatal como la dirigencia del tricolor se mantienen atentos al desarrollo de las campañas. Con imágenes de Juan Erjón, Alejandro Vivanco, Noti Video.